Hace apenas unos días veíamos por primera vez a Miley Cyrus y Patrick Schwarzenegger pasando tiempo juntos, pero todavía se mantenían las dudas acerca de una relación romántica entre ambos. Las cautelas y esta especie de secretismo se ha venido abajo tras la aparición de imágenes definitivas que confirman este sorprendente noviazgo. En las últimas fotografías vemos a la cantante besar al hijo de Schwarzenegger en una actitud muy cariñosa durante el partido entre los California Golden Beards y los Troyans. La pareja acudió a este evento deportivo en Los Ángeles el pasado jueves, una cita en la que Miley decidió ataviarse con un gorro de punto a juego con una sudadera beisbolera. La conocida cantante y el actor y modelo se conocieron hace tres años y parece ser que despertaron un interés mutuo, a pesar de que el chico mantenía entonces un romance con Talula Willis. Ahora han recuperado el contacto y a pesar de las críticas parece que han decidido no esconderse. Esta noticia no agrada mucho a los padres de Patrick, quienes no están del todo conformes con este acercamiento, pues la polémica a Cyrus podría ser una mala influencia y sus últimas apariciones son como mínimo sorprendentes. Ninguno de los dos jóvenes se ha pronunciado aún sobre su relación, pero a veces una imagen vale más que mil palabras.